hola antes de comenzar con este vídeo gente los invito a suscribirse al canal y dejar un buen like hoy en este vídeo vamos a estar hablando de una pequeña guía para obtener tu primer halo en royal high sé que muchos de ustedes no tienen un halo y quieren tenerlo aunque hoy en día la verdad que están demasiado caros es muy difícil poder ahorrar y comprarse un halo así que hoy les vengo a traer algunos de mis trucos algunos de los que yo antes utilizaba y capas ahora sigo utilizando para obtener un halo o para obtener su primer halo en caso de que no tenga primero les recomiendo que en caso que quieran empezar a comprar jalos o a vender en caso que tengan les recomiendo usar una tabla o una lista de precios en donde se va actualizando semanalmente que es creada por mala ovry en twitter les voy a estar dejando el link en la descripción ahí pueden ver todos los precios de cada halo en caso que quieran comprar uno y realmente les ayudó un montón a saber qué tradear que comprar y obviamente a qué precio realmente es algo muy caro comprar un halo hoy en día y hay que tener una dimensión y saber cuánto cuesta cada halo y no dar mucho más o mucho menos por un halo siempre digo esto y sé que es muy difícil pero les recomiendo hacer todos los días la fuente y seguir la lista de historias correctas que es creada por mafalda 3 de 0 les voy a estar dejando en la descripción también el link de las historias correctas realmente es algo imposible ganar un halo pero de todas formas no pierdan la fe porque algún día pueden llegar a ganarlos y no se lo van a poder creer pero se los súper recomiendo de hacer todos los días o todo el tiempo que puedan las historias otra forma de poder obtener uno es obviamente es farmeando pueden ir a los dos campos pueden ir a sunset island pueden vender también cosas en el trading hub o pueden también jugar battle a la rosa y que es un proceso muy lento porque no se gana muchos diamantes pero de todas formas es bastante divertido uno de mis trucos para digamos multiplicar mis diamantes o poder obtener más halos es que apenas salga un nuevo halo en la fuente podemos comprarlo en el trading hub y poder venderlo bastante más caro de lo que lo compramos a esto me refiero a que los primeros días mucha gente va a estar buscando este nuevo halo y si lo compramos un precio bastante accesible como a menos de un millón y medio muy probablemente nos den más del doble al venderlo así que realmente les recomiendo hacer este truco que yo casi siempre lo hago que es comprar el halo nuevo y venderlo a más o menos el doble realmente a mí casi siempre me está funcionando últimamente y es una de las formas por las que yo gano bastante bastante dinero realmente es asombroso y ojalá que algunos de ustedes les sirva y que puedan obviamente mejorar sus colección de halos o que puedan obviamente obtener su primer halo en caso de que no tengan uno también me encanta poder obtener mis halos así que espero que ustedes también lo puedan hacer y ahora sí gente hasta acá llegamos con el vídeo de hoy espero que les haya gustado un montón si es fácil no olviden que pueden suscribirse al canal en caso de que no lo estén pueden dejarme un buen like seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción unirse a mi grupo de roblox a mi servidor de discord y si tienen la chance haces el miembro del canal ahora sí nos vemos en próximos vídeos chao chau